Amigos, y actualmente las mascotas se han convertido en miembros queridos de la familia. Por eso la preocupación por el bienestar y estilo de vida de los amigos de Cuatro Patas fue la visión del emprendimiento de Magno, un diseñador de ropa e implementos caninos que presenta en Cuenca opciones muy en boga. Nuestra reportera Laura Sánchez nos presenta esta iniciativa en nuestro segmento Emprendedores. En el mundo de los emprendedores, a veces las mejores ideas surgen de la necesidad personal. Este es el caso de Magno, un amante de los perros que se enfrentó a un problema común, encontrar ropa adecuada para sus peludos. Ante la falta de opciones que satisfacieran tanto el diseño como el confort de sus perros, Magno decidió emprender y fundó PARC. Bueno, la idea surge en la pandemia, ¿no? Porque había mucho frío en esas épocas, yo me acuerdo que no podía vestirles a mis perritos, no encontraba ropa para ellos, del tamaño de ellos son bastante gorditos, son dos bulldogs francés. La marca no se detiene en la ropa, también ofrece una variedad de productos que complementan el estilo de vida canino, desde cobijas que mantienen a los perritos abrigados, correas seguras para paseos agradables, hasta colección de juguetes. BARC se ha convertido en la opción ideal para los amantes de los perros que buscan calidad y originalidad. Implementé lo que son las cobijas, desde el comienzo siempre comencé trabajando también con collares para mascotas de cuero, y aparte lo que es funditas de popó para las mascotas, tengo lo que son los dispensadores para las funditas de popó. BARC se ha comprometido a proporcionar soluciones a medida, desde perros de raza pequeña hasta caninos más grandes. Esta marca ofrece esta amplia gama de tallas para asegurarse de que cada perro luzca su prenda de vestir. En general yo trabajo con siete tallas distintas para mascotas, que van desde los chihuahuas hasta los perritos golden, que son los más grandecitos. Este emprendimiento está ubicado en las calles Benigno, Malo y Gran Colombia, y espera crecer como empresa y consolidar una marca a nivel nacional. ¡Gracias!